. 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 Y es mi casa allá en Grecia también. Todo. Todo el lado. Pero es verdad. Hay una micro amarilla en rescate. Es verdad. Estamos muy mal. Y el gobierno no da ninguna solución. Los portazos, los roban. Tenemos que andar envejados. Y en todos los políticos, no solamente en los ministros. Todos, todos, todos. Y van a ser gobernados. 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 Gracias por ver el video.